Colectivos del Partido Libertad y Refundación dan plazo al Ministro de Salud José Manuel Matio para que abandone el cargo, asegurando que no ha realizado cambios en el sistema de salud. Es inevitable, Matio tiene que ir del sistema de salud porque no le ha abonado nada bien. Vamos a esperar lo que es la Presidenta, porque nosotros no debemos al gobierno de la Presidenta de Mara, porque nosotros somos gobierno, somos de Libre. Pero la verdad es que las cosas, no le miro que Matio tenga la talla para manejar el sistema de salud. Los colectivos de Libre no queremos a José Manuel Mateo. Yo sé que usted lo puso, Presidenta, respetamos eso, pero nosotros como pueblo damos una opinión de lo que está pasando en el país. Pero el que no desempeñe bien sus funciones no es un tema que les preocupe a Libre, aseguran analistas. De fondo está la asignación de plazas que les molesta no hayan sido asignadas a sus simpatizantes como se les prometió en campaña. Además, Matio pertenece al Partido Salvador de Honduras y mientras se siga politizando esta secretaría, no habrán cambios, asegura esta experta, pues no se trata de una sola persona. Un llamado de atención, las secretarías de salud deben ir restando todo acto politizado. Los grupos de colectivos demandan algo que se les ofreció en cierto momento. Entonces, ¿por qué no el partido que le ofreció no se sienta con ellos y busca cómo resolver una necesidad? Pero no comprometiendo la capacidad técnica de la secretaría, que hoy es muy limitada, para envolverla con recursos humanos sin la capacidad y luego tener aquí lo que vamos a tener es casi un sistema que no da respuesta. Entonces, no deberían seguir contaminando, de seguir contagiando, politizando la secretaría. No más bien debe ser subsanada y garantizar que la meritocracia, que los perfiles correctos y las personas con la experiencia y la capacidad es lo que realmente fortalece a la Secretaría de Salud. Teoría que coincide con la opinión de la doctora Reina, que manifiesta que lo que se requiere es un nuevo plan. Sin esto se podrá poner al ministro que sea y del color que sea y no se saldrá de la crisis sanitaria. Necesitamos un nuevo plan con el trabajo y el esfuerzo de todos. Pueden poner ahí toda clase de ministros, pero si no hay un plan y no hay una decisión del gobierno de llevarlo a cabo, vamos a seguir en lo mismo. Si siguen partidizando una institución como la Secretaría de Salud, no vamos a llegar a más, vamos a seguir en deterioro. Así que el partidismo en las oficinas nos está haciendo mucho daño, porque no se siguen las políticas públicas, no se sigue la ciencia, la epidemiología, sino que se siguen otros criterios que no nos llevan a nada bueno. Son 120 los colectivos de Libertad y Refundación organizados en Francisco Morazán que exigen la separación del ministro de Salud y que darán un compás de espera de esta semana. Con imágenes y edición de Denis Alvarado, Melissa Rivera, EDN, al servicio de la verdad.